Hola, bienvenido a mi nuevo video ¿Qué pasa chicos? Bienvenido a un nuevo video y hoy voy a hacer una cosa diferente Bueno, como ya he comentado en el primer video del canal, pues que voy a subir cosas más diferentes Y hoy os traigo frases pésimas, o sea, gente analfabeta en Facebook Es que la verdad, yo no podía aguantarme las ganas de hacer esto, o sea Hay demasiada gente, tío, y tenía que aprovecharlo Bueno, pues resulta que estaba navegando en un grupo de youtubers Supuestamente son youtubers, ¿vale? Y estaba haciendo como una especie de, pues... Si a ti te toca un número, te tocará este youtuber, no sé Alguna cosa rara de estas que hacen Vale, ya empezamos Me tocó, cae like Vale, vale, perfecto Hasta aquí, está bien La conozco, la conozco Con ese, la conozco Ya está, tío Hostia, es que me voy de país En persona, no Me gusta Sí, en la forma de hacer La forma de hacer ¡Acer inoxidable! Otra vez, tío Es que, en la forma de hacer Videos Comenta Y te doy un youtuber A ver A ver si aprendemos un poco No sé, no sé Vale, aquí tenemos uno Que... Resulta que está bastante, bastante rayado, ¿no? Y ese sí ¡MUJEE! Estoy aguantando Para no echarlos a tomar por culo Es que son tontos O sea, vean el... Título Y la descripción del grupo Dos puntos V De eso es el grupo Y no todo Entre rubios O sea, please Si fuera así En el grupo Tenía de criaturas El señor No creen Algo dice Youtuber Buenas, Alex Pues la cosa Los tengo Montados Son 84 Bueno No sé a qué se refiere Será a vatios Y siempre me paso Y teo Pero es Me dio Por mirar Y mira Salió 85 Pues tendré Mirar Otras gomas Entonces Gracias A ver Si nos vemos Hace la tierra No te veo Un abrazo Fenómeno Y un ojito ahí Tú sabes Piso De 70 metros cuadrados Bien conservado Zona de aparcamiento A 50 metros Zonas verdes Pabellón de ferias Universidad Zona tráquila Vendo motor AM6 Con cigüeñal Y talquit Y embragues Esto está bien Hasta aquí Top Perfecto Stdo Y brato Hola, buenas Sí, dígame Tengo un motor AM6 ¿Qué precio? Muy brato Ahora mismo Se lo vendo Vale, vale Este no Este no Este no No se puede entender Hola Ayuda Pide un link De descarga De un programa De producción Y dice así Link Link De De Argla De FL Studio 11 o 12 Perro En español O sea Un perro En español De 11 o 12 Hostia, tío Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El vídeo de hoy Si te gustó Y quisieras que siga Con esta serie No olvides de darle like Y comentar aquí abajo Espero te haya gustado Este pequeño vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Con No sé No sé No sé Que voy a subir No sé Que voy a subir Tío Nunca sé Lo que voy a subir Chao Hasta la próxima No sé